y que pasiste a hablar ya bienvenidos a un nuevo video bienvenidos a un nuevo episodio de espirados riptos rage y vamos a continuar aquí en llanuras otoñales vale ya completamos el 100% de la tierra del bosque de verano con todos sus niveles con todo vale ahí está todo ya al 100% y ahora nos vamos al siguiente mundo que es este de aquí llanuras otoñales como veis estamos aquí y ya vimos que había muchísimos pero muchísimos muchísimos niveles en este mundo y yo diría que el primero es este no nosotros aparecemos aquí yo creo que lo primero a ver tenemos ese ahí de frente pero yo creo que el primer nivel real de este de este mundo de este de esta nueva tierra es este no eh glaciar de cristal vamos a ir a ver glaciar de cristal vale primer nivel de hielo digamos en este juego creo que sí creo que no hemos tenido ninguno todavía bueno estaba el de coloso que era así un poco las montañas estaba el jet y tal pero pero no era un nivel así nevado de hielo como tal este tiene toda la pinta que sí no la glaciar de cristal pues ya verás tendremos talisman en este nivel pues es probable no ya hemos visto que en casi todos los niveles tenemos talisman la jugadora no era mala eh la jugadora no era mala pero no les ha salido bien vale parece que voy a tener que descongelar a esta gente no? sí tiene toda la pinta vale vamos a ver bueno es que no hay nada por aquí vamos a descongelar a esto vale el partido en el valle del coloso eh el valle del coloso es bueno es el nivel del coloso ¿no? que hicimos vale vale ya vimos que allí había hockey y tal esta es una mujer bueno no parece que nos diga nada ¿tú me dices algo? si te subes a la catapulta te ayudaremos a cruzar el abispo vale vale nos van a ayudar vale quería mirar por aquí pero por aquí parece que no hay nada me parece que por aquí no hay nada vale a ver la catapulta esta que es un hueso ojo ahí van eh toma oye mola esto eh mola bastante mola bastante vale tenemos aquí esto que son esto que son así con ojos tío no tengo ni idea de lo que es pero pero supongo que es vida para Sparks vale tenemos aquí para liberar este venga vamos a liberarlo no no lo hemos liberado vale habrá que reventar primero a los estíferos vale vamos a reventar a los estíferos ojo vale aquí hay otro aquí hay joyas vale por cierto 400 joyas vale tenemos un palismán cosa que era casi evidente y tenemos dos orbes me han dado hostia me ha dado ese tío ha pegado un buen tiro eh para darme tenía que pegar un buen tiro desde ahí eh bueno vamos a liberar a todos estos y supongo que servirá para ayudarnos en alguna catapulta ¿no? vamos a pensar que sí aquí bueno estamos en una catapulta esto es para subir aquí simplemente y esto que son explosivos motores explosivas tío hostia es como mola ¿no? vale me van a ayudar a escalar el muro ¿aquí hay algo? no ojo tengo que subir encima de ellos que grandes tío vale vale los perros estos sí son enemigos y esto también es un enemigo ya lo hemos visto son los esticeros estos de hielo vale mira hemos pillado el video para Sparks le he pillado sin querer eh pero sí que es verdad que Sparks estaba estaba tocado a ver que esos son enemigos es una evidencia que yo puedo ir por ahí ya no es tan evidente de momento no me voy a tirar ¿vale? pero voy a intentar recordar esto pero no ha salido el perro tío no lo he visto voy a intentar recordar eso porque hombre esas arañas parecen enemigos no jodas esas arañas tiene toda la pinta de ser enemigos Rikachon ¿en serio? Rikachon Rikachon ¿en serio? pues sí pues tenemos a Rikachon aquí y tenemos aquí también más esticeros de hielo hola adiós vale creo que me he cogido todo lo de aquí sí vale hemos cogido todo vamos a reventar a este pilla y vida Sparks tenemos aquí a Rikachon de momento no voy a hablar con él no tengo ninguna prisa por por darle gemas a este a este ladrón y vale 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 por aquí podemos ir vale 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 por aquí podemos ir ¿por dónde hay que ir exactamente? ah vale por ahí abajo vale allí veis que también tenemos un orbe vale vamos a hablar con Rikachon a ver qué me ofreces 200 gemas para cruzar el puente no sé qué puente se refiere la verdad Spyro ya puedo comprarme el apartamento de mis sueños en Huracanado ahora cruza el puente vale un puente para seguir por ese lado pero ya veis que puedo ir por abajo puedo ir por abajo y hay que ir por abajo porque hay bastantes cosas hay enemigos hay joyas incluso hay un orbe pero parece que el camino principal es este vale vamos a ir con la calma de momento a ver tenemos un orbexar aquí hombre ¿qué pasa? vale no son muy molestos la verdad estos enemigos los perros quizá un poco porque no sé es como que no no los he terminado de ver de venir ¿no? ¿veis? creo que ese saliente de ahí ese saliente mira ese saliente de ahí es un perro vale bueno hostia bueno le hago la embestida sin pues porque he dicho mira ya que voy a darle a los jarroneos pues sigo con la embestida ¿no? y y reviento a este y no parece que no que no pueda me acabo de enterar me acabo de enterar de que no puedo con la embestida reventar a estos vale creo que ya les he dado a todo vamos a liberar a a los constructores de hielo que es así como los han llamado y ¿qué me cuentas? ¿qué va a hacer? ¿qué van a tirar esa bola? ¿van a tirar esa bola de nieve? oye los supersaltos esos que dan me gustan me encantan ¿qué van a hacer con eso? vale vamos a reventar eso podrían haberme sacado de aquí sin darme con una bola de nieve de dos toneladas en la cabeza ten toma este cristal lo conseguí a cambio de unas entradas de hockey vale nos va a dar el talismán si ahí está el talismán vale de este nivel glaciar de cristal y ahí tenemos el portal para volver cosa que no vamos a hacer aún evidentemente tenemos aún varias cosas para hacer lo primero mirad si aquí arriba hay algo aquí arriba están estos tres no hay nada vale pues no hay nada y por aquí arriba no tampoco puedo subir ahí bueno no he hecho el salto demasiado bien pero no parece tampoco que haya nada por ahí arriba vamos a seguir investigando el nivel porque por aquí hay otro camino vale ese parece que es el camino principal pero por aquí se puede seguir también sí por aquí podemos ir y hay joyas y hay otro orbe vale vamos a darle a esto para que reviente dame las joyas ahí está y tenemos aquí más joyas más cosas a ver tenemos ahí al chamán este sí es el chamán es el chamán jefe este con el que acabamos de hablar que nos ha dado el talismán y que nos va a ofrecer algo ¿qué es esto? igual el orbe tiene algo que ver con este igual tiene algo que ver yo de momento voy a coger todas las joyas y aquí como se sube por cierto en el agua no en el agua no parece que en este agua no podemos meternos es agua helada la verdad es que me gustaría saber como se sube aquí vale vamos a seguir a este no sé si si esto nos va a servir de algo quizá hay que seguirlo ahora en un recorrido o algo ¿te lo digo con el pez o qué? vale yo estoy haciendo ahora mismo esto no sé si sirve de algo va para allá da la vuelta y va a volver a hacer el recorrido bueno vamos a pasar vamos a hablar con este a ver qué hay que hacer exactamente ¿qué son las dragañas? ¿dragañas? ¿dragón y araña? no sé trae de vuelta al leopardo vale trae de vuelta al leopardo no está bien pensado está bien pensado vale no, no pero es que el tío este ¿cómo tengo que traer de vuelta al leopardo? ¿dándolo de comer o qué? no tengo ni idea de lo que tengo que hacer de momento no vamos a sacar peces a este ¿me sigue? creo que me sigue sí, me está siguiendo por haberle dado de comer pescados vale, pues mira pues no nos ha ido ni tan mal ¿no? el hecho de darle la vuelta a esa vamos, teníamos que darle la vuelta a esa para que llegase hasta este estanque y le pudiésemos dar el pez vale, pues no hemos perdido el tiempo vale, estábamos haciendo algo que había que hacer aquí lo tienes vale, nos va a dar un orbe tenemos el primer orbe de este nivel de glaciar de cristal y ahora nos queda ir por la otra parte del nivel que por cierto tampoco he visto que haga falta una habilidad ni nada especial la verdad a ver sparks pilla ahí vale y lo que decía tampoco he visto que haga falta ninguna habilidad especial porque puede ser que este nivel lo completemos al 100% vamos a tirarnos aquí abajo y tenemos super vuelo tenemos super vuelo tenemos las arañas estas vale, supongo que estas arañas hay que matarlas para un orbe quizá si, diría que si y por aquí va a hacer falta ir con el vuelo vale tengo matado a 5 vale, pero hay que matarlas rápido vale, tiene sentido vamos a hablar a ver que nos dice vale, si, claro vale, te vamos a buscar todas las arañas usa el poder super vuelo vale, tenemos que usar el poder super vuelo y vamos a poner yo vale después cogeremos toda la joya vale me he dejado una me he dejado una me he dejado una yo creo que ya no voy a poder hacerlo pero bueno vamos a intentarlo igualmente no me lo creo no me lo creo corre uff madre mía habíamos perdido el super vuelo tío menos mal que nos ha pillado en esa zona ya había empezado a regenerarse las arañas tío vale, lo tenemos bien, bien, bien me gusta tío tenemos ahí el segundo orbe y con esto hemos conseguido todos los orbes del nivel vale, yo creo que por aquí podemos ir ya no hace falta super vuelo, creo no lo sé ¿cuántos nos quedan? nos quedan po... ¿cuántos quedan? eh, 45 45 joyas vale, 45 joyas que entiendo que van a estar aquí todas espero que no haya joyas ocultas por ahí sabes, no me molaría la verdad no me molaría mucho vale, llegamos hasta aquí y aquí no podemos avanzar ya eh... por la zona del vuelo no sé si había más no sé, vamos a pillar el super vuelo para comprobarlo pilla aquí vida Sparks vale, pilla vida Sparks vamos a pillar el super vuelo y a ver que... que tenemos por ahí igual hay que usar el super vuelo para otra cosa, eh igual hay que usar el super vuelo para otra cosa para ir a otra zona y... y no me... no me gustaría no me gustaría a ver por aquí hay algo mmm... no, no parece que haya nada je no parece que haya nada y quedan 10 joyas ¿sabéis lo que significa que quedan 10 joyas, no? a ver, no puedo subir más ah, mira, no puedo subir más con el super vuelo, eh está todo pensado lo tienen todo pensado, eh vale vamos a ver si con el super vuelo alguna zona así oculta no estaba mirando de subir ahí arriba no se puede nos quedan 10 míseras joyas, eh ya empezamos aquí con los problemas ya empezamos aquí con los problemas y con no poder completar el nivel 100% por haberme dejado un cofre de mierda o una joya oculta de mierda porque 10 joyas puede ser perfectamente una joya de estas amarillas y... y ya está, ¿sabes? eh, vale aquí parece que no hay nada más aquí parece que no hay nada más así que vamos a subir porque aquí no hay nada vamos a subir o vamos a buscar por diferentes zonas no sé ah, mira eh, amigo amigo, mira dónde están ah, no, no me preguntéis cómo me he caído porque no, no lo sé no sé cómo me he caído porque he chocado con la pared porque la pared te empuja, tío vale, tenemos aquí las 10 que faltaban vamos a completar el nivel al 100% vale, bien bien, vale no ha estado muy complicado encontrar estas 10 últimas joyas bien, pues completamos un nivel al 100% vamos a pillar esto Sparks, pilla Sparks vale Sparks pilla vida al 100% y completamos nosotros también este nivel este primer nivel de llanuras otoñales al 100% son un poco tontos hay que decirlo todo, vale tenemos 1663 joyas como veis por ahí y nos vamos a ir al siguiente nivel no sé cuál es el siguiente nivel era el de esquelético, no, no sé qué esquelético vamos a ir a por ese vamos a ir a por ese porque es el siguiente que aparece, no, realmente volviendo a llanuras otoñales aquí hay puede haber en este mundo perfectamente 10 niveles vale así que vamos a estar bastante tiempo en llanuras otoñales al igual que hemos estado bastante tiempo en en bosque de verano vale, tenemos aquí germo esquelético, ¿no? creo que es el hombre no sé, vamos a entrar creo que sí a ver sí, efectivamente germo esquelético es este nivel y vamos a ver qué encontramos aquí oye ¿otro talismán? pues sí, es probable parece que los niveles normales en todos los niveles normales hay talismanes así que aquí no iba a ser diferente ¿no? germo esquelético pues tenemos talismán seguro tenemos joyas son curiosamente muy parecidos a los personajes, ¿no? son curiosamente muy parecidos todos los personajes, ¿no? bueno, este, el gato volador este no pero pero los tíos estos y los estiferos esos de fuego jula, que le acabo de liar el gato volador este bueno pues ya vemos que son un poco parecidos 400 joyas 3 orbes y un talismán tenemos en este nivel uy, aquí tenemos piedras para tirar uy, me gusta esto me gusta bastante sí, sí, sí me gusta bastante creo que ese niño no debería matarlo no parece bueno, podríamos ir para adelante pero vamos a ir antes para atrás ¿tú qué? ¿hay que hacer algo con este niño? por el momento al niño este lo vamos a dejar aquí no sé si hay que hacer algo con él, la verdad a ver si lo han visto, le hago algo no vamos a dejarlo ahí al niño parece que lo hemos liberado del gato, ¿no? del gato ese no sé dicen que eres bastante duro he apostado con mi primo Glug a que no eres capaz de atravesar el yelmo sin achicharrarte pues igual te sale mal la apuesta igual te sale mal la apuesta porque sí puedo a ver, ¿tú qué? me vas a estar a volar, ¿no? eso era evidente ¡hostia! lo que no era evidente es que me fuese a disparar, ¿eh? eso sí que no me lo esperaba vale a ver, si yo lo cojo y le disparo desde lejos no se va no va a subir claro esa no te la esperabas, ¿eh, crack? vale ¿esto qué son? vale, esto es para esconder piedras detrás vale a estos hay que reventarlos con embestidas, ¿no? sí claro no puedes competir el fuego con fuego tiene sentido a ver, aquí tenemos he pillado una piedra tengo una piedra para escupir esto, por allí hay otro camino, tío vamos a ir por allí también, ¿no? vale, por aquí esto parece que termina aquí así que vamos a a ver tengo una piedra vamos a tirársela venga hasta luego vamos a venga, vamos a hacer esto y hemos librado a otro niño supongo que no sé, quizá una de las misiones es liberar a todos los niños estos no, ni idea pero de momento hemos librado a dos eso eso sí está claro a ver, por aquí tenemos algo vale, esto me acabo de dar cuenta de que son unas escaleras para subir ahí arriba y quizá y quizá sirve para reventar eso quizá sirve para reventar eso vamos a pillar aquí esta piedra hay piedras por aquí más adelante no me he fijado no me he fijado pero bueno vamos a subir aquí y tiene toda la pinta, ¿no? de que esto lo vamos a poder reventar, ¿no? no, pues no aquí nos dan orbes ¿qué pasa? cruza el puente salva a los aldeanos venga, vamos a hacerlo vamos a hacerlo vale ¿han salido más? joder, es que van saliendo en el orden que le salen los huevos, ¿no? ¿o qué? allí hay uno ¿vale? aquí 7 y 8 para acá vale, ahí lo tenemos vale, vamos a dar un orbe vale, pues hemos conseguido un orbe ya a ver yo he hecho esto porque realmente está aquí, ¿no? no hay que hacer nada raro para conseguirlo venga, salva a los aldeanos otra vez venga, ahora supongo que van a ser más, ¿no? van a ser más de 8 venga, vamos a suponer que sí no sé si me estoy dejando alguno, ¿eh? 5 aquí hay uno 6 aquí está este 7 ¿me dejo a alguien? hostia, ¿de dónde estabas tú? ¿de dónde estabas tú? no lo he visto ¿es esta? ¿es esta en alguna? ¿está en una de las últimas esquinas, no? ¿o qué? vale este va a abrir mira, aquel de allí ¿veis la esquina esa de allí? joder, dale mira este, ¿dónde vas? este es el que ha reventado antes, ¿no? y aquí está el último ¿a dónde ibas, crack? ahí está, tío vale era la ocho otra vez pero estaba en posiciones más diferentes, ¿no? y lugares más escondidos vale, ¿nos da otro orbe? pues hemos conseguido ya dos orbes de nivel son tres y de momento hemos conseguido dos ¿no? bastante sencillos vamos a ver por allí hay joyas aquí está este vamos a reventarlo vale, aquí tenemos más joyas ahí hay un gato de esos, tío pero el gato ese está en la otra zona, ¿no? sí, eso sería la otra zona quizá lo puedo matar desde aquí pero no sé imagino que por allí abra piedras para matarlo a ver aquí me va a hacer un checkpoint vale y aquí tenemos a este gato claro, es que los gatos se ponen en zonas donde no puedo a ver, coge la piedra, tío se ponen en zonas donde no puedo reventarlos vale toma, nada que buena vamos a coger vida para Sparks en total está en azul en azul en azul es válido vale, vamos a tirar desde aquí y esto lo voy a matar hemos conseguido un hueso vale creo que hay que matar 8 dinosaurios de estos vale hay que matar 8 dinosaurios de estos para bueno nos lo ponía ahí para un orbe quizá puede ser necesitamos aquí también 16 enemigos para activar esto que no sé qué será quizá la super embestida quizá la super embestida no creo que nos vaya a dar la super llamarada aquí vale hay que reventar eso ¿no? vale hay que tirarlo más vale otra más vale, ahora vamos para allá y vamos a reventar a este dinosaurio o lo que sea y aquí tenemos un hueso vale lo que hay que conseguir realmente son los huesos vale vale fuera eh sí le he disparado antes le he disparado fuego a un a un token de estos de fuego muy listo muy inteligente por mi parte vale vamos a pillar esto y voy a meterle al al gato al gato que es el que da problemas realmente vale fuera este reventamos esto la verdad a nivel sencillito me está gustando me está gustando bastante le he disparado al cactus por disparar quizás un punto de habilidad quizás un trofeo no sé para qué servirá vale fuera el gato y tenemos aquí esto ¿esto qué es? vale creo que esto es un escudo ¿no? esto es un escudo para para ir sobre la lava joder que bueno arrebatale los huesos a los sapos de lava vale los sapos de lava imagino que son los los que hemos visto ya ¿no? vale aquí hay otro cactus vale yo no me estaba fijando al principio esto es el final excelente has atravesado el yermo sabía que ganaría la apuesta mi primo Gronk es tonto por apostar contra un dragón toma este talismán por ayudarme vale nos va a dar un talismán que es un hueso bueno un hueso de oro y ahí tenemos el portal para volver cosa que de momento no vamos a hacer porque nos queda aún parte del nivel vale podemos ir por aquí vamos a ir por aquí venga esto me lo he encontrado así un poco de casualidad ¿no? ostias hola buenas me van a atacar ¿verdad? si me van a atacar si me van a atacar pero yo de momento voy a pasar un poco vale aquí tenemos este cohete para el cofre aquel me han dado oye si me dan nada cogemos aquí el lagarto y fuera y aquí esto vamos a alejarnos y desde aquí desde aquí ya vamos con la calma tío madre mía como se mueve esto vale enganchamos a uno a ver a ver a ver ahí está el segundo vamos a alejarnos desde aquí no me disparan o si no lo sé no me disparan vale nos reventamos a todos no sé si mira punto de habilidad obtenido pues igual sí igual había que reventarnos a todos simplemente por punto de habilidad por cierto estoy viendo aquel de allí aquel de allí lo acabo de ver yo no lo había visto vale ahora vamos a reventarlo ahora vamos a pillar todas estas joyas del cofre y desde aquí supongo que le vamos a dar ¿no? sí ahí está y el hueso que ha caído abajo vamos a pillarlo vale llevamos tres huesos pues estos parece que van a estar escondidos parece que sí que van a estar escondidos por cierto vamos a pillar este cactus vamos a quemar los cactus para algo para algo tienen que servir oye cuando se queman así desaparecen y tal es por algo igual que con las algas en el nivel de torres acuáticas para algo tienen que servir los cactus vale que ha caído una joya del cofre ah muy bien joder si no llego a pasar ahora por aquí de casualidad que no la veo tío vamos a vamos a ir a la aldea tío estoy por ir a la aldea a ver si encontramos algún dinosaurio de estos escondidos o algún sapo sapo de o lo que sea o lo que sea incluso alguna joya no parece que haya nada no no parece que haya nada por aquí ojo quizá un cactus no me he fijado no no parece que haya cactus no parece que haya joyas no parece que haya un sapo de estos que hay que matar pues nada nos vamos aquí y continuamos con el nivel deberíamos llegar otra vez al final tenemos ya el escudo el escudo de lava ese que nos va a venir yo creo bastante bien vamos a reventar esto el escudo de lava sinceramente no sé para qué nos puede servir a ver nos ayuda no porque nos hace que vayamos por el lava más cómodos pero hombre si está aquí yo entiendo que tiene alguna función mira esto no lo habíamos visto antes ¿no? no esto no lo habíamos visto antes y mirad lo que tenemos aquí tenemos aquí a este escondido vale vale vamos voy a pillarlo otra vez no sé si me va a hacer falta pero bueno no parece que haya no parece que haya nada por aquí vale vemos a uno ahí arriba hay que ir por ese camino hay que ir por ese camino por ahí se podría llegar a subir igual sí sí de hecho está orientado como para ir como para ir aquí ¿no? a ver sube vale vale no sé si aquí dentro vale aquí dentro ya parece que no nos va a hacer falta ahí veis que hay uno vale se hunde esto pillamos otro hueso llevamos cinco nos quedan tres nos quedan tres y uno lo hemos visto aquí uff no sabéis que ha pasado lo de que cuando planeas y le das al triángulo para subir y no sube porque le has dado a planear poco antes pues eso ha pasado y lo que ha hecho ha sido tirarse en vez de subir eso eso no sé si es un bug no sé sinceramente pero no sé a mí no me gusta nada me parece un fallo me parece que no está que no está bien hecho sinceramente vamos a ir para allá claro no hace falta que vaya por ningún lado vamos a saltar aquí directamente vamos a reventar todo esto y ¿cómo reventamos a ese? a ver podría llegar a volar hasta allí ¿no? vale sí eso sí como se mataba por un momento he pensado que necesitaba el escudo de lava el escudo bueno el escudo de este antifuego antilava por un momento he pensado que necesitaba eso pero no vale desde aquí desde aquí bajamos aquí ya está tenemos un orbe allí antes este tío nos ofrece un orbe vale pero el orbe que nos ofrece es el de los sapos ¿no? sí sí el orbe que nos ofrece es el de los sapos que por cierto no sé dónde están ah mira hostias ¿esto qué hacía tío con la interrogación? hostias hostias esto mola muchísimo esto mola muchísimo lo vamos a hacer ahora lo vamos a hacer ahora sin prisa esto se cae no esto no se cae no esto no se cae no me preguntéis cómo he hecho eso porque no lo sé no me lo preguntéis vale saltamos aquí saltamos aquí saltamos aquí venga nos llevamos estas joyas también casi me caigo ¿cómo subo hasta ahí? nada pregunta seria ¿cómo subo hasta ahí? nada en serio igual no tengo que subir igual no tengo que subir simplemente le tengo que disparar y el hueso viene para acá o algo vale vamos a pillar una bola de allí y vamos a dispararla a ver si si esa teoría es real vale las botellas estas con interrogación uff me ha venido un recuerdo ahí joder tío vale 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 eso mola no sé mola mola porque porque me ha acordado me ha venido un recuerdo de eso a ver de estos también me acuerdo de estos con el hueso hay que subir ahí hay que subir ahí veis que ahí hay un saliente lo mismo tengo que lo mismo llego lo mismo se llega saltando y ya está que no hay aquí tampoco mucho más misterio vale lo que está claro es que tenemos que subir aquí después aquí ah vale y por aquí por este filito vale bien no no y es que además tenía que venir aquí pero no me bajes crack no me bajes que había pollos ahí delante me va a dar el orbe no no el orbe está muy bien y tal pero no me bajes ostias el toque es vale 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 a ver vamos a pillar el escudo anda vamos a pillar el escudo y vamos a subir aquí y claro aquí no puedo subir es que aquí no puedo subir voy a tener que dar toda la vuelta había dos joyas ahí y queda la joya esa de arriba que esa joya pues a ver habrá que cogerla dando otra vez toda la vuelta tío no sabía que cogiendo a ver realmente si lo sabía pero no me he acordado que cogiendo lo hueso me iba a llevar a hasta aquí hasta hasta este hombre estaba aquí esperándome vale sin problema ya habéis visto como se sube no es complicado no hay que hacer ningún salto raro simplemente hay que ir por aquí por el filo y saltar aquí vale y aquí saltamos nos llevamos a esta joya y nos vamos a ir para adentro para cogerlo de la botella esta con interrogación vale no sé si nos queda algo más supongo que sí supongo que sí porque no he visto nada de nivel completado 100% vale aquí tenemos esta botella siguiente ubicación vale creo que sé dónde es creo que es casi al inicio creo que es casi al inicio vale vamos a ir para allá oye me mola esto me mola bastante esto vale vamos a ir para allá me mola lo de la botella y si está aquí es para algo vale si hay que hacerlo será por algo igual nos dan las gemas o las joyas que nos faltan creo que la ubicación que nos están dando es ahí delante mira ahí hay vale punto de habilidad obtenido también ahora por los cactus galería desbloqueada vale hemos desbloqueado supongo la primera parte de la galería sí efectivamente hemos desbloqueado la primera parte de la galería cuarteto de murciégatos murciégatos madre mía y todos los cactus en yermo esquelético teníamos dos ahí tenéis el resto ya lo tenemos quemamos esto y sale vale justo antes de los saltos esto es aquí atrás esto es aquí atrás esto es aquí atrás no sé para qué sirve esto no tengo ni idea vale aquí tenemos todas las joyas vale mira 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 ahí tenemos todas las joyas completamos el nivel al 100% lagartos de lava 1 lagartos de lava 2 esos huesos el hueso antiguo como talismán y las 400 joyas después esta botella así esta botella que mola mola la botella esta que te va cambiando de ubicación y tal mola bastante tío mola bastante vale pues con todo esto y mucho más vamos a pillar este escudo por pillar era que lo pillo por pillar realmente no nos falta y nos vamos a ir al final del nivel que el final del nivel es vale es aquí es aquí tranquilidad es aquí delante vale pues con todo esto terminamos el nivel de yermo esquelético madre mía bueno con esto completamos los dos primeros niveles de llanuras otoñales los completamos además al 100% cosa que bueno pocas veces podemos hacer realmente y sin más lo vamos a dejar por aquí 2063 joyas veis que tenemos en el siguiente pues tendremos un par de niveles más tendremos a ricachón por ahí seguro dando por culo y queriendo joyas y sin más lo vamos a dejar por aquí vale espero que os haya gustado este episodio sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima cracks adiós pero sola no estás porque yo llenaré tu soledad